Esperen, esperen, chicos, esperen ¿Qué? ¿Qué? ¡Critical! ¿Esta vez conmigo? Estoy forever, por este día Tal vez me llevaré la tableta para grabar las clases de dibujito O si no, no, mejor no Bueno, olviden lo que dije, bueno, en Critical Ops Es aquí, que no quiero que me reviente el tímpano Que le haga... Bueno, con la nueva actualización Por favor Vamos No me toque la que no me gusta ¡No! ¡Oh, sí! Me tocó plaza Es que esa ya me está quedando, me está cagando Neta O sea, esa es la palabra, cagando Me está toqui, 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 toqui Esa maldita Aria Pero Aún así, el juego Está chido A ver, vamos a ver qué somos ¡Green! ¡Tú tienes la bomba! ¡Oh! ¡Ah, no! No está Bueno, yo me voy Bueno Bueno Frongammer, si estás viendo esto, esto es Critical Ops Descárgatelo Creo que mataron a mi compa Ah, no, aquí está Vamos a plantar Vamos a ganar esta vez No No ¡Moré! ¡Moré! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a explotar! ¡Traga, Hatbol! ¡Oh! ¡Victoria! ¡Gracias a mi! ¡ Skills! Revolver Vámonos equipo Somos uno, dos, tres Cuatro conmigo No, somos creo que cinco Uno, dos Tres, cuatro Cinco conmigo Uy, me punché a uno Pero uno me punchó a mí con la Con la pistolita normal Y yo tengo la revolver No, 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 no Cubre bien, vato No seas mamá, pilas Desde ahí va a morir Sí Corre de ahí Tengo la bomba Yo tengo la bomba Vamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, sí, somos cinco Voy a seguir este chavo Se ve Este, confiable ¡Oto! Con una escopeta Ligera Lo mató No El que tenía la escopeta ligera Murió Suena es bueno Pero En verdad Bueno Bueno, pues voy a acompañar a este chavo Que es el mismo No Esta vez no voy a perder la noción del tiempo Porque siempre pierdo la noción del tiempo Cuando estoy grabando Estos tipos de video Lo maté Bueno Estoy ganando Ahora me voy por otro rumbo Me voy con estos chavos Con el yellabo El yellabo De peluche El yellabo Esa granada Me caga No Me apoyaron Bueno, vamos a ganar Si o si Esto es placer Matalo Que buena El va a estar ahí diciendo Yo te voy a matar Ahí está Agui Tu tienes la bomba Voy a irme por el mismo rumbo Toma ¿Habrá alguien ahí? No, si no ya se vería Un punto rojito No 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 Creo que ya quedaba yo entonces Me voy a poner esta Y la de smoke Smoke ride Vamos a ganar Bueno, espero que les haya gustado este video Pueden darme un pulgar arriba Si es la primera vez que ven Mis videos Suscríbanse Y nada más Chao Chao